...losuras, belleza, que es la que nos llega a esta hora desde Almería, tacones y fogones, ¿de qué va a esto, Mar? Pues fíjate, es mezclar la gastronomía con la moda, escuela de arte de Almería mezclado con la escuela de hostelería. Cada una de estas modelos lo que tienen es un plato correspondiente con la provincia. Con motivo del Día de Andalucía que se acerque y tanto nos gusta Modesto, son representantes de todas las provincias andaluzas puras y su plato correspondiente. Efectivamente, buenas noches. Buenas. Vamos, no, puedes seguir hablando, es que está a punto de empezar. Bueno, es que está a punto de empezar y los presentadores están haciendo los ensayos. ¡Qué lujo! Efectivamente, hemos realizado en modelismo de indumentaria un vestido inspirado en el plato que hostelería ha realizado. Siempre inspirado en una de las provincias de Andalucía. Esto es un homenaje a nuestra tierra y a la escuela pública de Andalucía. Aquí está Antonio, que es el de hostelería, porque hay platos exquisitos. Los trajes los han hecho todos los alumnos de la escuela de arte, pero también la escuela de hostelería presenta estos manjares como los que estamos viendo. Antonio, ¿qué platos son de cada provincia? Pues, cada una de las provincias. Los alumnos han estado trabajando con nosotros, supervisados por nosotros. Por ejemplo, Almería. Almería presenta el plato típico de Almería. A ver lo que estamos viendo, Antonio. Lo que estamos viendo ahora, sabemos qué provincia es. Esta chica. Se trata de Jaén. Jaén. El típico salmorejo, helado, y en contraposición, una técnica más moderna, también el salmorejo, pero solamente el agua del salmorejo. Es una verificación del salmorejo. Y hasta lo que estamos viendo ahora, a ver si Antonio lo puede ver. Esta chica que está entrando, ¿qué provincia es? Esta provincia es Cádiz. Cádiz. Está inspirado en los productos de la Bahía de Cádiz. El tema de pastelería y el tema de productos árabes. ¿Y esta? ¿Y esta que estamos viendo ahora? A ver, por ejemplo, el diseño, por ejemplo, el diseño. Esta es un Jaén. Esta es Jaén. Esta es Jaén también. También. No es Jaén. Y esto es Granada. A ver, Granada, que va a entrar Granada. Granada. La verdad que es Sierra Nevada y representa una noche de luna llena. Una noche de amor en Sierra Nevada. ¿Ustedes qué, Antonio? Efectivamente y exactamente lo mismo. Una noche en Sierra Nevada. Evoca la Alhambra de Granada y la Sierra Nevada. Estas son las modelos. Todos los trajes los habéis enseñado. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto pura? Pues desde las vacaciones de Navidad. O sea, enero y febrero. Lo que llevamos de febrero. Un mes. Un mes y un poquito. Un poco nada más. Ha sido tremendo y expresante. Pero muy, muy creativo. Muy pedagógico. Nos están diciendo que no saben si sorprende más lo que ha sido la comida o lo que ha sido los trajes. El caso que estas son, estas son ya digamos que de atrezo, Modesto, porque ya está todo preparado, ¿no? Sí, sí, claro. Estos que estamos viendo ahora son modelos de antiguas alumnas de la Escuela de Arte que ya tienen su propia empresa. Como es Trinidad Rodríguez, Mariola del Rey y Lola Laumar que está presentando unos tocados inspirados en cada una de las provincias de Andalucía. Bueno, estos son tocados. Estos tocados sí que están hechos también por la Escuela de Arte. Hemos visto también algunos de los que han desfilado, Modesto, que estaban hechos incluso con chocolate y con algunos productos. Efectivamente, se han hecho de chocolate y algunos productos. Pero estos en concreto son todos productos de estilo realizados por Lola Laumar, que es una antigua alumna que ya tiene su empresa. Muy bien, bueno, que nos vamos, que tocados y fogones, que aquí mezclamos todo, gastromoda, el arte de la cocina y el arte de la moda. ¡Viva Andalucía, hombre! A ver si me da tiempo de ir para allá a Mar, ¿eh? Porque eso promete. ¡Viva Andalucía, Modesto! ¡Que viva Andalucía y que viva Almería y que viva el amor, señor!